Que sea un punto de inflexión, que entendamos que en la Argentina tuvimos 170 años así, usando la violencia política para resolver nuestros conflictos. Que la violencia no es sólo la violencia política, es la que sufrimos cotidianamente, pero también cuando escala estos niveles, termina de romper en definitiva el tejido social del país. Yo creo que todos nos preguntamos hoy cómo hubiera sido esta mañana la Argentina si no se hubiera producido el milagro es que ese disparo no salga. También reforzar algo que corresponde decir, tenemos que, una de las consecuencias de la falta de diálogo, de la irracionalidad, de la locura, de la falta de cordura en el país, es que no podamos construir instituciones, ni siquiera para cuidarnos, ni para cuidar a nuestra gente, ni para cuidar a una vicepresidenta, porque uno veía el protocolo ayer posterior al hecho, y también da mucha bronca decir, no tenemos ni siquiera preparado equipo de élite que pueda resolver una situación así. Entonces creo que, ahora valoro mucho, vine a acompañar acá, en este momento vine a acompañar, este hecho a mi entender muy importante, todas las fuerzas políticas del Consejo, en una declaración contundente y unánime y ojalá. Aquí con la vicepresidenta del PJ Provincial, Norma López, concejala. Norma, muy buenos días. Unas palabras acerca de este intento de magnicidio que tratan de relativizar. Muchísimas gracias, esta es una, gracias por esta oportunidad. El Partido Justicialista en toda la provincia de Santa Fe se ha expedido claramente en respaldo, no solamente en solidaridad con Cristina, sino en respaldo de la democracia, y por eso estamos convocando a todos los compañeros y compañeras a movilizarse en favor de la democracia y a respaldarla en todas las plazas del país a partir de las 12. Pero además, en este intento de resaltar también lo institucional y promovemos que todos los consejos municipales estén abiertos, estén alertas, que estén unidos y participando. Muy bien que la legislatura también lo ha hecho y que hemos respaldado esta decisión de nuestros diputados y diputadas y senadores como para poder avanzar. La verdad que nadie esperaba un intento de magnicidio. Y nadie esperaba, digamos, hoy podemos decir que suerte que el arma homicida falló. Pero es un intento de magnicidio y es el intento por socavar la democracia. Por eso es que repitamos también lo que han sido estas declaraciones y discursos de... ...preocupados con las realidades que, como dice el comunicado institucional que hicimos desde el Consejo, naturalizar la violencia, que es algo que los forzarinos sabemos bastante bien, tiene consecuencias que son irreparables. Y en este caso entiendo que hay una confusión desde hace mucho tiempo de una proliferación de discursos de odio que provienen del sistema judicial, de los medios de comunicación, de algunos sectores de la oposición, que no son inocuos. El odio nunca es inocuo, el odio mata. Y por eso me parece que lo ocurrido el día de ayer es sin duda un punto de inflexión donde hay que parar la pelota y en donde, así como en un momento los argentinos nos hicimos un acuerdo colectivo respecto al nunca más y se diseñaron normativas de sanción en a todos aquellos que atenten contra el sistema democrático, creo que estamos también en condiciones hoy de hacer un nuevo acuerdo político donde lo que prime en la política sea el diálogo, sea el respeto, sea la tolerancia, pero también donde podamos diseñar algunas normativas que intenten sancionar la proliferación de discursos de odio. Me parece que estamos en ese momento. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos los concejales en el recinto del consejo transmitiendo un comunicado que hemos elaborado todos juntos de distintas fuerzas políticas, con distintas ideas, con distintas miradas, pero todos juntos repudiando lo que ocurrió anoche con la vicepresidenta de la República, con las dos veces presidenta de la Nación. Y la violencia, la inoculación de odio no puede seguir. Bueno, aquí estamos dando un comunicado para todos juntos, decir que este es un punto límite en la Argentina, un punto de infección y que así lo podemos seguir. Muchas gracias. 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 Gracias.